hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de pes 2017 tercer intento por ronaldiños os quejareis tres días tres balopings bueno no sé si habrán sido tres días seguidos pero bueno tres balopings esta semana los tres con 2.0 los tres intentando buscar ronaldiños y hoy vengo a tope vengo a tope vengo sin amuletos porque porque no sirve para nada amuleto y toma ayer al otro día luís enrique y hoy vengo motivado porque tengo 150.000 gps que voy a gastar menos todos me va a gastar todo me voy a gastar todo y tiene que salir hoy tiene que ser una negra es que llevo abierto mucho y no va a ser una negra lleva abierto mucho y hoy toca hoy toca hoy toca negra el título se va a llamar hoy toca negra y va a salir ya tengo un título y va a salir y si no sale pues no sabréis porque no quiero joderos con un spoiler vamos 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 privando también está por ahí esta bomba maturí arturo vidal jazar hay mucha gente en ella coño dame una ya por dios dame una ya vente aquí con la primera toma pues no a empezar como todos los vídeos plateados madre mía tío que bajón jonita pone ahí tío es eso que parece no sé una t con acento debajo no lo ha visto en mi vida moldavia madre mía en serio hay un juego que juan el caleari de moldavia madre mía cómo está ese equipo no en fin va 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 queda mucho por abrir hoy queda mucho son 150.000 tío tiene que ser una negra es imposible cuánto me gasté otra vez que no sé en cuanto me gastado pero 400.000 en 400.000 y una negra si es que para yo tenía aquí gente diciéndome el diablillo aquí es de ator abre cabrón abre casa de los gps hijo de tu padre y aquí el sabio ese angelitos que me decía no habrás no habrás temas seis plateadas me acabo de ver a mi vídeo que gilipollas eres dale anda de tonterías no te dio no maldito diablos maldito diablos no tío dime que es de champions west ham cuya te vale me molas me molas tío me molas me molas tu me mola tu 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 flow me molas tío bienvenido a mi equipo colega un 92 de central mi centro defensivo me gusta tiene buena pinta este 92 resistente 87 contacto físico pues mira pues mira un poco con cantea un día es cuyente depende la fecha y eso me mola colega me mola va 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 a ver necesito más necesito más que me gastan mucho bien me gastan mucho madre mía cómo tirar 400.000 gps a la basura y que te salga cuya te bueno voy ante el hotel no salió luis enrique y no sale una leyenda pero joder 400.000 por la peor leyenda si es que soy mangas que para que abro para que abro maldito diablo pobre diablas a bada dale en cuanto le dé aparece una negra como ahora cuando he dicho y le daré y al otro segundo otra negra no quiero dar esa entorno negras no salgas negra ahora aparece por ahí por favor por favor vale vale dorada pero creo que no hay más leyenda dorada ni nada interesante dorada no ojo que se mueve no se mueve ojo el pelón no lucas lima lucas lima tiene la cara y todo este quién es no lo conozco lo juro que no lo conozco lucas lima que estoy bastante bien informado de jugadores y eso pero lucas lima no había escuchado en mi vida me sabía de sacar ni nada san pablo me da punta 81 a ver 88 pasé bombeado efecto va a ser raso bueno tengo que informar un poco más a ver velocidad boa pero bueno así los estados y de medio centro está muy bien no sé si tiene mucha llegada un poco raro el toque no tiene pinta pero nada brasileño bueno pasen en profundidad nada nada no me gusta no me gusta no me gusta joder no puede ser una negra 400.000 y ninguna negra esto no es normal no es normal ahora entiendo a mucha gente cuando empezó el juego que no le salía ninguna negra madre mía que sube que cuando lo pienso digo qué suerte tuve cuando hice de champions me salieron como 8 negras de repente nada no existe no porque salen ahora ya veo que si no pensaría que no hay negras no sé cuándo darle si es que total no con la nariz toma la nariz nariz acá no no otra plátano de champions libre de gabón ojo billoko billoko poco billoko poco next siguiente vamos va 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 por favor por dios cuánto me queda cuánto me queda no lo veis pero vale queda mucho aún queda mucho aún tranquilo vamos calmando va 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 niños está grabando bien si llevamos cuatro y algo minutos vale va así cinco lo que dice que cuando pongáis cinco minutos exactos me doy ya sí es que no llegan un cara dorada en un chale negra nunca salen negras tío estoy cambiando ya en braga mauro fuera fuera next no puede ser tío que estoy haciendo mal que estoy haciendo mal que no sale nada tira 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 quiero abrir más que me abro una de estas o que me sale y me sale de henry glass o no que adiós ronadiño 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 va 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 estoy copiando a ti me gasto mucho dinero ronadiño por dios dime que sale va 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 me voy a dar cuando haya una negra encima de una negra encima de una negra lo voy a dar total si cuando no hay negra no sale pues cuando haya negra tiene que salir donde están las negras ahora no hay negra sale todo que me está aquí mareando ha pasado una no 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 ha pasado va negra ahora no hay ninguna negra no me olvidó darle me olvidó darle joder algún rápido me estoy mareando dale ya coño va por favor no tío no aparecen las negras se han olvidado me han timado tío me quieren que gaste la pasta me quieren que me gaste la pasta el cigarín es de sevilla fuera tu casa cabrón fuera 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 qué decepción tío qué decepción cuando acabo de ver los gps y hacía mucho tiempo que no llegaba a esa cifra me han quitado me han quitado un número un numerito me han quitado ya sabéis más o menos cuánto me queda aunque no lo veáis no sé no no es normal yo confiaba en al menos de 400 o sea de 40 jugadores de igual no me hará cinco negras con eso ya con que me toque uno bueno que puedo jugar en el equipo titular pero es que ni eso que ni eso ni una negra joder va 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 pues nada dame una de plata quiero una de plata quiero una de plata vale gracias no ha servido no el juego psicológico inversa meza madre mía meza un saludo a la gente argentina hola para para todos para que estás haciendo deja de abrir que no que no paro que hago comprar monedas no de momento no de momento no pero ya veremos maldita sea tío no tengo ni monedas tío madre mía al niño tío el día que me salga yo la haré de alegría creo que la haré de alegría vamos 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 cuando encima negra me la juego tío encima una negra ahora siguiente es que estamos cerca tiene encima la negra es que esto maría que te cagas tío y encima de una negra va por favor una negra ya va negra venga 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 no hay negras ahora es que no hay ahora perfecto no tío no cuando le dé cuando le dé sale plateada tío la cuestión es que no he caído ni una vez cerca tío dios del español madre mía que es esta caca la cuestión es que de las 400.000 que ha abierto nunca ha caído al lado de la negra ni ni a dos de la negra o sea que no es normal esto estoy en la mierda y me gastan muchos gps tendría ahora ibra tío tendría ahora jazar tendría salada tendría roben y menos 4 por una niño tío y me estoy en la mierda ya que estamos en la mierda vamos a seguir abriendo no estoy en la mierda y tío estoy en la mierda y por favor ánimos ahí en los comentarios vamos todo ánimo va te saldrá algún día sé que no pero a animarme por favor porque esto duele duele son muchos tiempos y muchas semanas sin abrir nada por ahorrar ya sé que me la jugaba mucho me la jugaba mucho me voy a haber salido bien no voy a salido mal me está saliendo mal pero bueno ya está hecho además de poco queda mucho tiempo de pes queda mucho tiempo de pes ya ni poniendo metido no yo me sale nada yo ya que con a mí me odia el que haces tío y si esto es todo esto es un tipo listado es a jugar está de sale bien hacer mal pero bueno voy a jugar jugar que también tengo un equipo yo podría estar todo el año con el equipo que tengo ahora mismo quizás me tenía un medio centro pero bueno lo demás yo creo que se puede tirar bastante para algo pero no sé bueno queda mucho tiempo de pesca mucho tiempo de farmeo que a muchas bolas que a muchos representantes es que yo ahora mismo mi prioridad son los niños es que vale tengo a jazar vale tengo a jazar vale pero no tener a ronaldiño tío es que lo sabe para mí que es ronaldiño ha sido no de mis ídolos el único jugador que me ha hecho levantar el sofá yo veo un partido de hace mesi una jugada o con el gol me sería en grande mesi me va a ronaldiño o tú te falta nunca vuelvo muy bien los niños hay ronaldiños ronaldito bien bien buena falta buena falta luego de betis y digo madre mía buen gol betis pero vamos perdiendo 7-0 joder y veo una jugada ronaldiño y hago me cago en su vida me levanto y digo es que eres el amo te besaba es vale 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 bien bien doraditis un poquito baila menos me bailas no barbas del ley o no como te llamas tú al en casi el otro hogar es top city nada no me sirve para nada colega eso sí tengo una de jugadores que madre mía cuando es que voy a jugar un equipo de todos mis centros madre mía cuando los venda a todos voy a recuperar bastante gps bueno bastantes cuando abierto 40 jugadores los vendes por mil cada uno son 40 mil gps como son para cuatro bolas vender todos luego también los puedo convertir en entrenador y chetar a sobre todo a mantu y a canté e incluso los demás jugadores que puedes dar los esos entrenadores entonces yo creo que voy a tirar por eso pues viendo que sólo voy a poner al niño y este equipo me va a durar bastante intentar al menos que los jugadores titulares estén en nivel 50 que se nota mucho el nivel el nivel de la flecha se nota el año pasado cuando empecé a ganar todo al final que llegamos a los mil y pico puntos era porque tirar un equipo de 10 mil 50 y una barbaridad eso se nota mucho en fin hablando de barbaridades y bienvenidos no tío ni una negra de 400.000 qué es esto qué es ese pelo tío la salt del genova uruguayo madre mía que lo costa madre mía cago en su vida no hay manera tío el tercer mal opening y yo espero que me dé tiempo a grabar alguno más porque yo quiero seguir abriendo eh yo me he vencido me estoy tirando y es que lo pienso ahora lo pienso ahora y madre mía hace tres días tenía muchos gps tenía y mucho juego era el tito el tito floren de dps era el jeque árabe de dps y ahora soy madre mía no sé qué soy tío me he quedado loco tío y encima tenía me gasté 400.000 ya que ya puedo hablar lo que quiera pues si total no hay demanda ni mirar la pantalla me podéis mirar a mí tío que me hago y todo galvan altos y si no me equivoco es un equipo de chile altos y de chile o de argentina no me acuerdo ahora es argentino lo más seguro sea de argentina a mí me suena que es de altos y de chile puede ser no sé me he equivocado es que ya estaba diciendo ya no me acuerdo el tío no me acuerdo que estaba diciendo da igual vamos a seguir abriendo ya que tendrá a ver a ver a ver me quedan tres bolas eh tres bolas tío tres bolas tres bolas y el tanto por cierto no ha subido una mierda que lo llevo eh 2,8 yo creo que es 2,8 cuando empecé casi vamos 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 por dios que noto que no tengo ni voz perdón perdón vamos va quedan 3 mi número favorito es el 3 mi número favorito es el 3 recuerden esto recuerden esto el 3 y voy a hacer una cuenta atrás de 3 3,2,1 ya vamos vamos es que no es normal es que estoy viendo como si me hubiese un bucle repetido de todo lo que sabe siempre veo el mismo movimiento de las bolas y siempre cae en el mismo cuando le de siempre acá hay o sea que te vienen dos doradas plata 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 que es esto tío que me estás contando hombre no puede ser no cae ni una vez cerca de la negra ni una vez a dos de la negra ni a tres de la negra que no es normal y me han trucado la cuenta porque no quieren que toque con los niños no quieren que juegue con los niños porque no quieren que abuse toma 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 que no pasa nada vamos va quedan dos va un poquito de zumo va es zumo eh no es ron con nada es un poquito de zumo un culitus ah que rico tío se viene ronandinho va se viene ronandinho va es ya sé que pasa no tengo puesto el volumen de la tele no escucho la bola girar ahora sí que escucho eso es muy clave porque no va a tocar ronandinho por eso es va a darle ya dale ya va nada tío siempre es que mirar no hay migas alrededor no hay negra no existen las han quitado tío uvas de boca un saludo de la gente de boca grande boca y grande river hombre los dos pues nada tú pues nada la última bolita es imposible es que es matemáticamente imposible que me toque una negra ahora y menos ronandinho lo suyo es que diga venga se acabó el vídeo señores pero y si 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 toca vaya ahora yo me ha salido y si toca y si toca que y si toca una negra ahora tú me estás pensando que dices que la última te ha gastado cuatrocientos mil gps y cuatrocientos mil y no te ha tocado ni una negra te va a salir ahora gilipollas sí es que sería tan épico tío que no va a salir por favor la mirada la mirada la mirada hijo de tu concha tu padre toma y me tocaron el betis toma hable tus huevos café de mierda te doy un del betis de tu equipo no eres del betis toma tu leyenda dan y ceballos que me estás contando tío bien me gusta ceballos me encanta si no estás jugando nada eres el amo eres el amo vas a ser un futbolista de puta madre pero nunca llegarás ni a esto de ronandinho dame a ronandinho tío que es esto me he gastado mucha pasta estoy pobre señores estoy pobre creo que no voy a poder subir vídeos de un tiempo porque no podré pagar la factura de mi casa creo me he quedado pobre de gps tío me siento pobre pues nada señores así con esta tristeza me despido del vídeo nos vemos en el siguiente espero que voy a intentar abrir más pelotas yo me la juego estoy loco tío tengo mucho tiempo libre a veces y tengo muchos gps tengo tiempo de hacer muchos gps y lo vamos a seguir intentando no me rindo esta semana solo hay vídeos de balopenings hacía dos semanas que no traía pues ahora toma a comer los balopenings toma bolita toma bolita por ahí vamos 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 a hacer mucho balopenings porque lo voy a intentar ya está si no me sale pues mira a partir de ahora ya ahorro y dentro de dos semanas me compro al jazar a ibra y al otro por subastas pero bueno lo dicho un saludo a todo enorme muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau chau